hola os presento el libro otra manera de contar de john berger y john moore bueno os presento a john berger que es un autor que a mí me gusta mucho escribió otros libros como modos de ver o mirar y son ensayos sobre la percepción visual que tenemos indaga sobre sobre todo sobre la fotografía y yo como fotógrafa pues me interesan mucho sus sus pensamientos este libro en concreto es una colaboración entre john berger y john moore que es fotógrafo es un fotógrafo suizo aquí pues sale una gran cantidad de imágenes del fotógrafo que va sobre la vida campesina en un pueblo de francia y esto lo combinan con textos de john berger y bueno y es una indagación sobre la naturaleza de la fotografía que significa una fotografía cómo se puede usar sobre todo en combinación con textos y bueno es una una reflexión acerca de lo fotografiado el espectador y el fotógrafo y me gusta esta combinación entre texto e imágenes bueno gracias adiós